Algo brilla a lo lejos, pierdo los reflejos y en tu destelló me sumerjo Bajé por tu piel a pie al infierno y al diablo le robé los cuernos No voy a regresar, hoy te espero acá, en tu interior Voy a recorrerte en detalle, dejo que tu suspiro, silencia en la calle Acabo en tu vestido, escuchar tu gemido, es música para mis oídos Mis manos navegan por tu cuerpo esculpido y bendecido Formula exacta del viciado destino que hemos elegido para nuestro recorrido No voy a regresar, hoy me quedo acá, en tu interior Apaga las luces, ven, te espero ya Gracias por ver el video